El auxiliar técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Eugenio Villazón, destacó el esfuerzo de sus jugadores en el empate 2-2 que Santos Laguna destacó sobre el final. Deja un buen sabor, no así en lo estadístico, pues al equipo se le escapan puntos valiosos para la pelea por la clasificación y la tabla de conscientes. A su vez, aunque prefirió no ahondar en el tema arbitral, que estará analizando posteriormente, se refirió que le quedan algunas dudas sobre la labor del silbante Jorge Isaac Rojas. Desde el punto de vista de nuestros jugadores, me sabe muy bien, porque el esfuerzo y el cambio del primer tiempo al segundo tiempo fue enorme. Desde el punto de vista estadístico, no faltaban 10 segundos en una jugada en la que seguramente podíamos haberla solucionado mejor, dijo en principio el auxiliar de los Diablos Rojos en conferencia de prensa. Destacó también la diferencia que mostró el equipo en el primer tiempo a la segunda mitad del partido, y es mucho por nosotros, porque el planteamiento fue de una manera, lo corregimos y tanto los jugadores del primer tiempo como los del segundo hicieron un gran trabajo. A nombre del director técnico, Errán Crisante, comentó además, Villazón consideró que tal vez el equipo pudo estar más atento al manejo del partido en la parte final para evitar verse sorprendidos, como ocurrió. Tal vez en la parte que nos corresponde, cuando un partido tiene esta característica, podríamos haber enfriado los últimos minutos, teniendo un poquito más el balón, porque no haber buscado el tercer gol, que lo buscamos, vimos contra ataques muy claros, pero ya no fuimos tan certeros. Esa es una manera de conservar la ventaja, no es nada más defender, luego ya si al final hubo alguna falta del portero, es normal. Cuando estás de visitante, cualquier equipo, nosotros mismos, que te vengan encima el apoyo de la gente y más equipos tan importantes, explicó. En este sentido, sobre la labor del sirvante Jorge, Isaac Rojas refirió, No es nuestro trabajo opinar del arbitraje, debemos de ser muy respetuosos de los trabajos, me gustaría muchísimo analizar el partido antes de emitir una opinión, y sobre todo hoy que estoy hablando a nombre de otra persona. Me quedo yo con algunas dudas, quiero ver el juego y siempre va a ser parte de esto, declaró Villazón en conferencia de prensa. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Gracias!